Que un mariquito con lombrices ¡Oh! 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 Cualquiera de esas ni de aquí ¡Ay, gratis! ¿Ah? Hay un fandanguito de Huerba que yo lo canto en dos partes porque me encanta y la risa de la delza le coge de aquí a ver y yo con el permiso de todo el que sea de fuera de Andalucía siempre digo que los que vivimos en pueblos chiquititos tenemos cosas muy grandes tenemos cosas muy grandes que no lo tienen los que viven en pueblos y en capitales ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Cibela Madri le dijo a Tequera Ay, tengo un gran día, Isabel Escucha, te escucho, guapá Y a Tequera respondía Ay, tengo lo que no tiene Los pies en Andalucía